La aprobación de los ETF en enero le ha dado a Bitcoin un nuevo color frente a los inversionistas tradicionales. Quienes veían a BTC como un activo riesgoso, ahora lo ven muy diferente, llegando incluso a manifestar lo que parece como FOMO entre instituciones prestigiosas del mundo de las finanzas. Cada vez son más los que quieren Bitcoin. Hasta la fecha, según documentos revelados por la SEC, al menos 5 de las entidades bancarias más importantes del mundo tienen exposición a Bitcoin en sus portafolios por medio de los ETF. Estamos hablando de JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley, PNC y BNP Paribas. El caso más curioso entre estos es el de JP Morgan. Su CEO, Jamie Dimon, se había dedicado a atacar a Bitcoin, llamando incluso a pagarlo. Ahora, el banco que representa invierte en BTC. Y no para ofrecerlo a sus clientes como un producto de inversión, lo hace para sacar beneficio directo, aunque no sea comprando los BTC spot, sino a través de los ETF. Aunque ese escenario parece apuntar a un crecimiento de la adopción de Bitcoin, en paralelo se ha desatado una suerte de persecución contra el Bitcoin no institucional. Le hace el Bitcoin privado, que no está custodiado por terceros o del cual no se conoce la identidad de sus dueños. Lo demuestran casos como el arresto de los desarrolladores de Samurai Wallet por ofrecer herramientas para evitar el rastreo de los Bitcoins. También la reciente condena contra uno de los desarrolladores de Tornado Cash, arrestado previamente por desarrollar una herramienta que mezcla transacciones. El mensaje regulatorio parece ser claro. Se promoverá al Bitcoin regulado y se perseguirá al Bitcoin autocustodiado. Incluso el FBI ha alertado sobre el uso de plataformas sin KYC, es decir, sin registro de datos privados o de la identidad de sus usuarios. El gobierno estadounidense, como muchos otros en el mundo, quiere saber qué haces con tu dinero en todo momento. Por ello, parece que la privacidad de Bitcoin les incomoda. Se han aprobado vehículos de inversión basados en Bitcoin porque son claramente rentables, pero tal parece que todo tendrá que ser bajo las reglas de los gobiernos. De momento, la incertidumbre regulatoria ha logrado ahuyentar a muchos desarrolladores y empresas que han preferido salir de los Estados Unidos antes que arriesgarse a correr con el mismo destino que los desarrolladores de Tornado Cash y Samurai Wallet. Pero hay quienes siguen resistiendo y promoviendo herramientas que ayuden a usar Bitcoin resguardados de la mirada de los gobiernos. Tal es el caso de los pagos silenciosos. Una propuesta nueva que busca facilitar los pagos privados con Bitcoin, la cual ya empieza a ser implementada por algunas wallets. ¿Qué opinas tú sobre toda esta situación? ¿Bitcoin debe poder usarse de forma privada o ves como justificada la persecución contra los creadores de estas herramientas? ¿Es positivo el saldo de la institucionalización de la inversión en Bitcoin? Dímelo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo lo que seguiremos trayendo para ti. Y si quieres mantenerte al día con el acontecer en el ecosistema de Bitcoin y las criptomonedas, visita nuestro sitio web criptonoticias.com y síguenos en nuestras redes sociales que te dejaremos en la descripción de este video. Hasta una próxima oportunidad.